El alcalde de Jiquilpan, José Francisco Álvarez Cortés, niega que existen indicios de que Servando Gómez Latuta se esconde en su municipio. No me ha tocado ver a esta persona, no tenemos indicios de que esté por allá. El edil de este municipio, ubicado en los límites con Jalisco, lamentó que desde hace 22 días las fuerzas federales se hayan retirado de la zona, situación que aunada al paso de las autodefensas, el viernes pasado ha originado un incremento en los ilícitos. Repito, se ha relajado, se han vuelto a manifestar los asaltos en las carreteras, principalmente en la vía que conduce a Guadalajara, pero se debe a que se ha retirado la fuerza federal de ahí. Estábamos bien hasta hace 22 días, nosotros sentimos esta falta de presencia de la federación y lo pedimos, lo hemos insistido con la gente del comisionado. Álvarez Cortés dijo que ante el alejamiento de las fuerzas federales y el aumento de los ilícitos, la ocupación hotelera durante esta Semana Santa en Jiquilpan, que se esperaba superaba el 65%, no llegó ni al 20%. Principalmente los asaltos en las carreteras, por las noches en la ruta que lleva al municipio de Briseñas, que tendremos que pasar por Zaguayo, por Venustiano Carranza, ahí es donde se ha notado más precisa de que asaltaron el camión del tecnológico de Jiquilpan con alumnos a bordo, de que se han despojado a personas de su vehículo alrededor de 14 denuncias de este centro. El alcalde Jiquilpense consideró que su municipio es víctima de la operación Cucaracha, por lo que pidió el apoyo de las fuerzas federales para que lleguen a resguardar la seguridad en su municipio. Pero lo otro, nosotros hemos pedido en diferentes foros de que los filtros de seguridad que tenía la Policía Federal nos los devuelvan, que es Vista Hermosa, Briseñas, la salida rumbo a Jalisco por Cojumatlán y nosotros principalmente en la comunidad del Fresno. El edil de Jiquilpan dice que su municipio se encuentra en relativa calma y que los autodefensas estuvieron solo el viernes y ya sábado y domingo todo regresó a la normalidad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.